Cuando les vi a primera vista a Nico y sus redes sociales y al personaje intuí que era alguien de palabra, profesional y con quien se podría confiar poner el dinero por adelantado para adquirir un inmueble. La verdad que me parece que está acorde a lo que estaba esperando desde cuando compré. Se ve que es el Central Park Lagunas, es la parla de la corona del grupo Los Amigos y se ve de lujo y se ve justo como estaba esperando. Estoy muy contento. Me enamoré cuando era un lugar virgen, donde no había nadie y mira, tardé en poder instalarme como propietario en la zona 26 años, pero lo tenía como un destino fijo en mi cabeza desde que lo descubrí cuando apenas había dos hotelitos de palapas y un lugar casi virgen. Simplemente estaba recorriendo Tulum para ver las cosas nuevas, los desarrollos nuevos que había y pasé por casualidad delante del Central Park Tulum. Me llamó la atención la edificación, entré, no venía ni siquiera con la idea de comprar en un hotel, venía explorando. Y bueno, pues un vendedor me empezó a contar el proyecto de Lagunas, me gustó mucho y ahí mismo tomé la decisión. Lagunas fue un amor a primera vista y un impulso rápido, que ya estoy deseando venir a disfrutarlo, pero para pasar largas temporadas aquí.